Vente el cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Vente el cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!